Nacional vs América, el partidazo de la fecha 18 imperdible. Por eso aquí en el Dato Estelar vamos a ver los números de este partido. Nacional llega con un poderío sobre América en Liga. Desde el ascenso de los Escarlatas se han enfrentado cuatro veces con un empate y tres victorias para los Perolacas que además mantinó su vallembica. La última vez que los Diablos Rojos vencieron al Verde de la Montaña fue hace nueve años. El 12 de octubre de 2010. Los antioqueños aunque no son ese equipo con ímpetu que solían ser, tienen un buen balance en condición de local, pues allí solamente registran una derrota. América es el equipo con más remates en la Liga, suma 259. Además está entre los más goleadores, lleva 23 tantos, 10 de ellos de Fernando Aristegueta. Nacional no ha tenido el mejor rendimiento, en el pasado semestre quedó fuera de los ocho después de seis años. Y en este todavía no tiene asegurada su clasificación. De los 34 torneos cortos, los verdolagas han quedado eliminados ocho veces y solamente en una ocasión quedaron por fuera en dos torneos consecutivos. Ese fue en el segundo semestre de 2011 y el primero de 2012. Verdes y Rojos protagonizan un duelo interesante por la clasificación. ¿Quién se quedará con este partido? Dejen sus comentarios, recuerden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros contenidos digitales. Chao, chao. Chao, chao. Chao.